Luego de encabezar junto al gobernador Manuel Velasco Coello la entrega de resultados oficiales del Comité de Evaluación de Daños por el Sismo del pasado 7 de julio, el director general del Fondo de Desastres Naturales, José María Tapia Franco, anunció la inversión conjunta de casi 1.500 millones de pesos para la reconstrucción de las afectaciones. Explicó que para la rehabilitación del rubro de comunicaciones, el gobierno federal absorberá el 100% de la inversión. Ante integrantes del Comité de Evaluación de Daños y Presidentes Municipales, el mandatario chiapaneco resaltó que después del apoyo técnico, jurídico, operativo y financiero que conforman las reglas de operación del Fonden, con la entrega y firma del acta oficial se concluye la fase de evaluación y se inicia el fortalecimiento de las tareas de recuperación y reconstrucción. Velasco Coello indicó que en esta nueva etapa se trabajará en tres lineamientos, rapidez, actuar con plena transparencia y orden mediante informes puntuales sobre los avances de la reconstrucción y la calidad, supervisando que las obras se entreguen en tiempo y forma. Por su parte, el director general del Instituto de Protección Civil del Estado, Luis Manuel García Moreno, dio a conocer que en materia de vivienda se verificaron 13.179 casas, de las cuales un total de 6.768 resultaron afectadas. De ellas, 1.098 cuentan con daños menores, 1.884 con daños parciales, 2.788 con pérdida total y 642 sin daños, además de 356 reubicaciones. En lo correspondiente infraestructura educativa, se verificaron 572 escuelas, de las cuales únicamente fueron afectadas 239, 194 planteles con daños menores y 45 con daños mayores. Finalmente, Manuel Velasco reconoció el apoyo del gobierno federal, así como de los elementos de las Fuerzas Armadas, lo que permitió agilizar aún más las tareas de apoyo y auxilio a la población. 10 Noticias